¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Sabor en Casa. Para los que no me conocen, soy Andrés González, chef de Almendra Put Service. Hoy les tengo una súper y deliciosa receta. Vamos a preparar un ceviche de chicharrón. Miramos los ingredientes y empezamos. Previamente, adobamos nuestro chicharrón con pasta de ajo, sal y pimienta. Lo cocinamos alrededor de 20 minutos. Lo dejamos enfriar para poderlo porcionar. Entonces, iniciamos con la preparación. Aquí tenemos alrededor de una libra. Ahora, vamos a utilizar una cuarta parte, una tercera parte de este chicharrón. Como les dije anteriormente, lo pueden ver, ya está previamente cocinado y adobado. Lo cortamos. Reservamos esta partecita mientras porcionamos esta. Vamos a porcionar en cortecitos, unas julianas o unos batonés. Y dejamos estos cortecitos de esta manera. Con esta parte y esto cortamos. Y llevamos esto a hacer unos cubitos más pequeños. Y reservamos. Lo mismo hacemos con esta partecita. Cortamos, cortamos. Podría decir unos volúmenos grandes o quizás un corte que se conoce como Macedonia. Y cortamos acá. Cortamos, cortamos, cortamos. Nos queda una partecita más. Esta receta es muy deliciosa, fácil de preparar. Nos puede servir también para una tarde. Nos queremos preparar algo diferente. Recuerden siempre estar limpiando nuestra área de trabajo. Para que la higiene sea total. Listo. Tenemos previamente precalentado nuestro sartén. Vamos a llevar, a fritar nuestros chillarroncitos. Suena. Un poquito acá. Eso es. Un pedacito. Es una porción generosa. Es una porción generosa. Creo que es muy rico. Muy rica esta receta. Y como les dije anteriormente, es muy fácil de preparar. Ok. Llevamos nuestro chicharrón al sartén alrededor de unos 8 minutos mientras toma crocancia. Y ya nos vemos y seguimos con la receta. Ok amigos, continuamos con nuestra receta. Les recuerdo que es un ceviche de chicharrón. El cual tenemos fritando o tostando un poquito más después de la cocción que le hicimos previamente. Listo. Entonces, mientras termina esta partecita, vamos a organizar, vamos a terminar nuestro misan plaza. Entonces, tenemos cebollita morada, la cual vamos a cortar en plumas finamente. Este es para darle sabor y color a nuestra receta. Sean generosos con la cebolla. Esta cebolla ya está previamente desangrada, como se dice coloquialmente, que no nos va a picar. No va a picar ni a tener ese sabor tan fuerte al momento de consumirla. Entonces, en un bol, vamos organizando nuestra cebollita. La colocamos acá. Cebollita. Cebolla morada. Y vamos a agregar nuestro cilantro. En el cual vamos a colocar también esta partecita. Estamos generosos que la porción de chicharrón está bastante grandecita. Entonces, envolvemos. La idea del cilantro no es repicarlo para que no se nos negree tan fácil. Entonces, un solo corte y lo pasamos a nuestro bol para marinarlo después. Entonces, hacemos esta partecita acá. Empuñamos y cortamos. Un solo corte. Finalmente. Y envolvemos. Y cortamos. Un solo cortecito. Una sola pasada. Listo. Ya se sienten estos aromas. De la combinación de la cebolla y el cilantro. Es muy rica. Solo una partecita de pimentón vamos a utilizar. Entonces, aquí. Le quitamos esta venita. Sí. Y cortamos las semillas. Cortamos esta partecita que está como fea. Y la desechamos. Cortamos. Cortamos acá. Quitamos estas semillitas. Por acá hay más semillas. Y vamos a hacer unas pequeñas julianitas. Unos pequeños cortes. Esto también nos va a ayudar a darle color, a darle sabor a nuestro ceviche. En esta parte. Cortamos. 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 Yo creo que con este poquito es más que suficiente. Con este poquito de pimentón. Y lo mezclamos allá. Lo que no necesitamos lo vamos retirando. Por aquí tenemos un tomatico. El cual yo creo que vamos a utilizar medio tomate. Medio tomatico. Lo cual le vamos a extraer la semilla. Traemos la semilla. Y desechamos lo que no vayamos a utilizar. Y desechamos. Vamos a cortar este tomatico en brunoise. Muy chiquiticos. Esto también nos va a ayudar a darle mucho sabor y mucho color a nuestra receta. Eso es. Cortamos así. Luego organizamos. Para hacer otro cortecito. Y nos queden lo más uniformemente posible. Son brunoise. Ese corte se conoce como brunoise. O también le podemos decir cubitos pequeños. Pero en la gastronomía se le dicen brunoise. Ahí está nuestro tomatico. Picado. Aquí nos cayó un poquito. Esto no. Acá. Esto por acá. ¿Listo? Lo que no vamos a utilizar. Lo desechamos. Y recuerden siempre estar limpiando nuestra área de trabajo. Estar limpiando los utensilios. Tener todo higienizado. Ok, amigos. Vamos a revolver todo lo que ya previamente picamos. Nuestra cebolla, el pimentón, el tomate y el cilantro. Lo mezclamos. Al cual le vamos a agregar un limoncito. El limón está muy jugoso. Vamos a poner este limoncito mientras se va marinando nuestra ensaladita, por decirlo así. Nuestra ensalada. Lo que no utilicemos lo desechamos. Y vamos limpiando. Entonces, dejamos que se mezclen todos los sabores. Le agregamos pimienta. Sal al gusto. Y mezclamos nuevamente. Reservamos. Y en este bolsito, utilizamos papel absorbente para sacar nuestro chicharrón. ¿Cómo está? Y miramos. ¡Oh, perfecto! Con la ayuda de una espumadera, sacamos nuestro chicharrón. Creo que nos va a ayudarnos con esas pincitas también acá. Acá. Le agregamos. Quedó bien tosadito. Y el cual vamos a llevar a escurrir nuestro papelito aquí. Vamos acá. Le agregamos a este lado. Es que... Eso es. Se nos queda más fácil. Listo. Vamos acá y retiramos todo esto. Aquí tenemos nuestro chicharrón. Escurrimos un poquito. Lo secamos un poquito. Por eso. Esa es la rayita. Acá. Así. Con la vuelta. Seguimos secando. Es que hay que frenar la grasa en el papel y no se nos vea opacada nuestra receta. Que nos va a tomar mucho brillo también. Por el exceso de grasa. Es que sería exacto. Así de sequito. Ok. Continuamos. Tenemos nuestra ensalada. Las verduras y vegetales aquí. Muy ricos. El cual vamos a incorporar a esta preparación. Y mezclamos. 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 Agregamos otro limoncito. Otro limón. Ok. Seguimos agregándole nuestro limoncito. Forma hidreta a nuestra preparación. A mí me gusta hacer esta partecita. Estos pedacitos que le salen del limón. Incorporárselos también. Son un poquito. De pronto son un poquito más ácidos. Pero queda chévere. Seguimos. Y limpiamos siempre nuestra área. Mocamos más papel. Limpiamos. Limpiamos. Ok amigos. Dejamos marinar por un poquito. Unos tres, cinco minutitos. Y ya vamos con el emplatado de nuestro ceviche de chicharrón. Continuamos en Sabor en Casa con nuestra receta de hoy. Ceviche de chicharrón. El cual ya incorporamos todos nuestros ingredientes. Lo estamos marinando. Estamos deseando que se conserven todos los sabores. Para irnos con el emplatado. Listo. Ok. Ok amigos. Continuamos. Ya estamos finalizando nuestra receta. La cual es muy sencilla. Muy práctica. Es una combinación de sabores muy deliciosos. Los invito a que la preparen. Se le quieren agregar un poquito más de pimienta. Me gusta un poquito más picante. Lo pueden hacer. Es un poquito más de sal. Eso es. Y ya vamos con el emplatado. Mezclamos bien. Que se incorporen todos los sabores y todos nuestros ingredientes. Y vamos a emplatar. Vamos a una camita por acá. Huele genial. Huele muy rico. Con una combinación de sabores diferentes. Se le quieren colocar más humo en limón. Eso ya está a criterio de cada uno de ustedes. O por gusto propio. Miren cómo está quedando nuestro emplatado. Acá. Miren los pimentones. La recomendación siempre es hervir hacia arriba. Para que se vea más abundante nuestro plato. Queda más chévere. Miren cómo está quedando. Me gusta con mucho jugo de limón. Mucho zumo de limón. Ahorita le voy a agregar un poquito más. Aquí tenemos este otro poquito. Lo colocamos acá. Lo colocamos con este pedacito que nos opaca nuestro plato. Lo decoramos con unos pedacitos de limón. Acá y por acá. Ok amigos de Sabor en Casa. Les presento nuestra receta del día de hoy. Ceviche de chicharrón. Es una combinación de sabores deliciosas. Ensáyenla. Practíquenla. Aquí están nuestras redes sociales. Comentarios. Me escriben con el mayor de los gustos. Y nos vemos en una próxima. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.